¡Eh! Pero bueno chicos, ¿qué tal? Hola, 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 casi sexy, yo soy Rafita, o sea, yo, yo Y bienvenidos de nuevo a un vídeo en el canal, y como habéis visto en el título, vamos a hacer summon al LR Freezer Eh... gastarme 50 o 100 pies, que no voy a gastarme más, ¿vale? Pero también vamos a ver el análisis de este nuevo Gotenks, que lo tengo al 100% Estamos raperísimos hoy Bueno, vamos a ver, por lo que vemos líder de fusión, ki más THP, ataque y defensa 50% Es una basura, es muy poco Y por cada vez que hago el super ataque, me aumenta el ataque y defensa durante un turno Un 30%, ¿vale? Para que vaya, vamos a entenderlo así, voy a explicarlo, intenta hacerlo bien Y gran chance de stunear durante dos turnos Un 50% ahí de que tú puedas stunear o no stunees Y luego como pasiva tiene, eh... cambia las esferas de random, o sea, cualquiera de ahí A rainbow, o sea, no, rainbow Y me curo 777 por cada esfera que pillo Además, eh... ataque y defensa 30% por cada esfera rainbow que pillo Y recupero vida por cada, digamos, caramelo que voy obteniendo Le he puesto 12 de crítico, me hubiera gustado ponerle 3 de adicionales Pero que... me hubiera gustado ponerle 3 de crítico Pero no ha sido el caso, le he puesto 14 de esquive porque lo necesitaba para cierto evento Y le he puesto 12 de adicionales para que tire más super ataque O tire más para que pueda stunear, ¿no? Pero como no creo que no tiene 100% chance de stunear Pues por eso le he metido esos adicionales Bueno, vamos allá, ahora hacemos summon al final del vídeo Que será por lo que habéis venido Pero también está bien que veáis cómo funciona este personaje Voy a jugar aquí, no paro de escupir No lo sabéis bien en el vídeo, creo, pero no paro de escupir Vamos aquí y vamos a seleccionar el team de fusiones Con uno 100% de los Gogetas ¿Y dónde está aquí? Menú equipazo que tengo yo ahí Espérate que no puedo llevar más cositas aquí Voy a ponerme... yo qué sé A... tú y tú, por ejemplo Que está muy bien Y me llevo este team Que veis aquí Que está rotísimo Tampoco habéis visto mi Gogeta Super Saiyan Blue O creo que sí, no me acuerdo Bueno, vamos a probarlo Porque lo importante en este vídeo es probar al Goten Voy a intentar ponerlo de rotación con el Goten Super Saiyan 3 Ya que tiene un montón de enlaces juntos Y se llevan bastante bien Tengo casi medio millón de vidas Si tuviera, creo que, un dupe de algún personaje Como por ejemplo el Gogeta LR No estaría mal, tengo un dupe de ese personaje Que lo tengo sin dupe Pues tendríamos seguramente medio millón Mira la rotación perfecta, tío Es la rotación perfecta Bueno, vamos a dejarla así Por si acaso lo mata Vamos a dejar aquí a Goten Que por cada esfera le aumenta un poco el ataque A ver cuánto llega a quitar Creo que es una buena rotación Para poder intentar partir A ver, está claro que Yancha va a morir aquí, ¿vale? Va a morir aquí Yo quiero verlo contra los personajes tipo Tek Vamos a ver Un millón casi de base Está súper bien el ataque O sea, bastante bien Os recuerdo que este free to play es gratis para todo el mundo Y a ver cuánto quitamos Medio millón Bueno, y no le hemos tuneado Gracias, ¿eh? Eres un máquina Pues le hemos quitado bastante poco de lo que... Y me ha quitado bastante más de lo que yo pensaba, ¿eh? Me ha defraudado bastante este Goten Pero bueno, vamos a verlo más Os recuerdo que este evento es complicado Entre los que cabe Tiene mucha defensa Tiene mucha defensa Y se le quita casi 3 millones Tienen bastante defensa los personajes Así que, ojito ahí Este CTR Intenta matarlo bastante rápido Vamos a dejar aquí a este muchacho Por si hace algún adicional Y le acabamos pegando bien duro Voy a pillar todas estas Para quitármela de en medio Las rojas Y la he cagado No, no la he cagado Vale, vamos a ver Imagino que va a morir aquí Porque mi Gogeta Imagino que voy a devolver superar Oye, me quita un huevo de vida, ¿eh? Me quita un viaje Bueno, entonces el Goten Ha resistido más o menos bien 70 y pico Migo con un superataque No está nada mal Porque si este Gogeta Y creo que lo tengo Rainbow con 3 dupe Me ha quitado eso Un millón Tampoco es que tenga esto mucho Hazme un superataque No, hombre Hazme un superataque Que sea buena persona No Quería que me hiciera un superataque Y se lo íbamos a devolver No ha sido el caso Vamos a ver cuánto quita mi Gogeta Lo tengo con 1 o 2 dupe Pum, hay 2 millones y pico Qué bestia Imagino que este lo matará No le afecta Pero espero que lo mate Porque el siguiente stack ya Oye, tío Eres un desgraciado, ¿eh? Eres mala gente Bueno, vamos a ver aquí El Goten ¿Cuánto le acabo quitando? Por favor, ¿eh? Eh, aquí hay bastante sorbe Y voy a curarme un montón de vida ¿Cuánto nos curamos? Vale, no está Tampoco ha sido tanto como pensaba Voy a intentar pillar por aquí Al menos esta azul No la voy a pillar Porque soy imbécil Y este hombre está muerto Voy a dejarlo Goten con Goten No es la mejor rotación Porque me pueden quitar mucha vida Mira, 6 mil y pico de vida me ha quitado 800 mil de ataque Menos porque he pillado menos sorbe de rainbow Pero bueno Va a morir Que es lo importante Y vamos a hacer un turno de Espera, miren, lo hemos tuneado Muy útil ahora mismo tunear a este hombre Un turno de espera Para que venga el Goten Así que voy a intentar Poner a este muchacho aquí A este hombre aquí Y no pillar muchas orbes Es más, voy a intentar dejar toda la rainbow posible Intentar Otra cosa que pase Vale, este por aquí Bueno, si le pega a Gogeta Tampoco pasa ni a ese Y me quito todas las de en medio E imagino que voy a tener un montón de rainbow Para pegar fuertemente con el colega A mí un super ataque, hombre Que te lo de 40 mil Me acaba de quitar Hostia, eh Hostia, quitan bastante en este evento, eh No recordar que me quitan tanta vida Me va a hacer super ataque al final Pero qué mala leche tiene el juego, eh Pero bastante mala leche Vale, ahora viene nuestro amigo Goten Que vamos a ver cuánto logra quitar A un personaje que le afecta, ¿no? Porque los inteligencias Afecta a los tipos de tech O los técnicas ¿Cuánto le quitaste, hombre? Perfecto Eh, le hemos bajado el ataque ¿Cuánto me va a quitar? Uf, su 100 mil creo que me va a quitar O sea, me quitan un huevo más De lo que yo pensaba Y mira que tengo Uf, 100 y pico mil Me ha dolido, eh Me acaba de doler bastante Bueno, vamos a dejarlo así Y vamos a ver Pillo 3 rainbow por aquí Eh, la mejor pilla aquí, ¿verdad? 1, 2, 3 Joder, no pillo más de 3 rainbow, eh Vamos a ver cuánto le quitamos con todo este ¿Y cuánto me curo? Vaya Es que pensaba que me iba a curar más vida La verdad A ver cuánto le quitamos a este muchacho Joder Pues estoy quitando bastante menos vida de lo que yo Pensaba ¿Cuántos veces me pone el ataque? 950 9 950 mil 950 mil ¿Es tuneo? Tuneale con 50%, hombre Vaya Un millón, no está mal Y un adicional Perfecto Este va a ser el que le va a tunear El otro no va a tunear Este sí, ¿a que sí? Le va a tunear, que sí A que el juego es buena gente Tuneale, hombre A una buena review Oye, no es tunear No quita mal, eh O sea, las cosas como son Quita mucho más que antes Y está un poco muerto Bueno, pues está bien Me gusta El personaje me gusta Quizá para este tipo de eventos Pues le quitan bastante vida Y no es el mejor personaje Madre Este sí que quita Que le quita 2 millones Lo tengo rainbow, eh Este goto lo tengo rainbow Vale, vamos a hacer un turno de ¡Hombre! Coqueta Blue Esto es lo que queríamos ver todo Vamos a ver un turno Pasando No voy a hacer el evento completo Vale, no voy a hacer el evento completo Porque ya lo subí al canal Y puede ser un poco pesado Vamos a ver Vamos a dejar aquí A ver cuánto esquiva Es cosa Eh, no creo Pero vamos a probarlo Voy a quitar esta de en medio Voy a pillar esta verde Y voy a pillar todos los colorines estos A ver, a ver Si se me rellena el Dokkan Attack Estaría bastante bien No me estoy curando Hay cuánto esquiva ¡Equiva! Ahí, 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 ahí Ahí se me hace un super ataque Y lo esquiva y queda bonito Mira qué puñetazo ¡Bam! Está guapísimo este coqueta, eh ¡Ah! ¡Pelota, pelota! ¿Cuánto le quito? Eh, eh, a lo mejor no lo mato No, no ¿Te imaginas que lo mato? No, no Uf, un millón y medio, eh No está nada ¡Equiva, esquiva, esquiva! Creo que me va a dar Va muy rápido ¡Equiva, esquiva! ¡Ah, ja, 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 ja Eh, eh, eh Me hace feliz Me hace feliz que este hombre esquiva A ver No quiero matarte Pero me parece que te vas a morir Y sin querer No lo mates, eh No lo matéis No lo matéis No hagas crítico Está muerto ¡No lo mates! ¡Bien! No haga adicional ¡No, perro! Vale, pero no lo mata No lo mata, no lo mata Vale, me ha hecho caso al juego No sé por qué me ha hecho caso Quieto, ¿eh? No No más agresión Vamos a ver Aquí solamente hay una Rainbow Y aquí hay bastante ¿Cuánto me curo? Que yo me curo bastante Poco había de lo que yo pensaba, ¿eh? Os recuerdo que lo tengo Rainbow Bueno, pues este hombre está muertito Va a morir bastante Bastante duro va a morir Creo que para la siguiente ronda Puede ser el Dokkan Attack Lo que yo quiero 950 Mira, creo que va a ser más o menos La media de... De ataque de este hombre Y le ha aumentado el ataque Un 30% Durante un turno Un millón Está muy bien, ¿eh? Quita bien Que yo, que es Free-to-Play Sabe que no es un personaje en plan Hombre, mejor los Free-to-Play nuevos Que han salido Pero bueno Vamos a ver Gogeta apunta aquí Y a este lo voy a dejar al final Para que esquive todo lo que pueda Vamos a rellenar el Dokkan Attack Todo lo que pueda He hecho todo lo que pueda Me cago en tu padre A ver Vale, para el siguiente turno Vamos a hacer el Dokkan Attack Con nuestro colega el Goten No le afecta Pero bueno, vamos a ver cuánto... Oye, Gogeta Esquiva una Ahí, pégale un par de puñetazos No me va a matar Porque no me afecta Si me afecta Si me tiro un superataque Tampoco me mataría Pero estaría... Casi, casi me mata, ¿eh? Vale, bien Me voy a jugar toda la vida Pues está bastante bien Buen turno de fusión ¡Ja! Vamos a ver Esta va a ser la última Y luego tiro una multi Al banner de Freezer Que me da... Hola y toda la vidita Vamos a ver Quiero... Quiero hacerlo bien Tiene de ataque 200 de... 58.000 Pero qué peste Quillo Tiene bastante poco... Me está defraudando, ¿eh? Me estás poniendo triste De verdad Me estás poniendo muy triste Vamos a pillar ¡Uf! ¡Uf! Es que no sé cómo... Me gustaría pillar estas Pero se le voy a quitar el poder A este muchacho A ver Aquí tengo 58.000 Y aquí tengo... Igual Vale, vamos a dejarlo en el primer turno Vamos a pillar todas estas Vamos a hacer el Dokkan Attack Y... A ver cuánto quitamos Espero reventarle el culo Vamos a ver Y esta por aquí Perfectísimo Uf, le voy a quitar bastante, ¿eh? A ver ¿Cuánto le he quitado? 50.000 Pero, tío Tu defensa, ¿qué? Menos un millón Me está defraudando Más de lo que yo pensaba, ¿eh? ¡Ah! 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 Y ya Perfecto Vamos a ver cuánto quita con el Dokkan Attack Nuestro Gotenx Nuevo Que me hubiera gustado un Goten Super Saballin 2 La verdad Pero como en teoría no existe Debería existir Pero no existe Vamos a ver cuánto le quitamos No le afecta el ataque Pero me gustaría quitarle al menos 2 millones Con un crítico Ah, no, que no hace crítico ¡Ja, ja, ja! A ver, vamos a ver Tampoco ha quitado mucho Y no me estunea, ¿eh? Hay un 50% de estunea Y creo que este se puede estunear Estuneo Tuneale, hombre Un phantasmite Míralo Ah, no, no se puede estunear este hombre Vaya por Dios 37.000 Me ha doliado esos 37.000, ¿vale? Vamos a ver el ataque de Gogeta Y vamos a por el banner de Freezer Que se consigue varios LR Y obviamente voy a poner una musiquita Mientras se están pegando Yo busco la musiquita Que me suele dar suerte últimamente Que es la música De Goku Super Saballin 3T Mientras se van pegando ahí Goku SSJ3 Teme Ahí, ahí ¿Cuánto le quita a mi Gogeta? ¡Uy! ¿Cuánto le quita? Dos millones Está muy bien, ¿eh? Eh, es esta de aquí Vamos a ver ¡No, no, 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 no! Silencio Vale, vámonos allá Obviamente se puede hacer el evento Súper fácil con este team Pero bueno, vámonos para atrás Qué guay esa fusión, ¿eh? Como me ha venido bien Que se le cura toda la vida ¡Vamos a tirar el banner de Freezer! Obviamente quiero a un LR El Freezer no es el que más quiero Pero si me toca yo estaría contento No quiero gastarme esas 50 pies Bueno, en verdad, sí, ¿eh? Tenía mucha ansia de gastarme las piedras A ver, está este Freezer Que es el LR Que es el que yo quiero Que es muy bonito Este Freezer no lo tengo No está... O sí lo tengo Sí lo tengo Creo con dos duperes Este es el que no tengo ¿Vale? Y ya lo demás es un poco... Tengo al 100% Lo tengo con tres duperes Lo tengo con dos duperes No lo tengo, creo Lo demás Si quiere no tocarme Estaré muy bien Este no lo tengo Vamos allá Y pueden tocar varios LR Música Perfecto Música Y vamos Ahí Cuando parta Yo le doy Una, dos Y tres Vamos ahí, hermano He perdido el poder de la cumbia Pero tengo el poder del Super Saiyan 3, ¿eh? ¡Vegeta! ¡Ay! Espérate, espérate Que esto es buena suerte Espérate que esto es muy buena suerte ¡Una! ¡Dos! ¡Ah! ¡Ah! Vamos ahí Vamos ahí con la música Parte de la pantalla Parte de la pantalla Parte de la dos veces Parte de la dos veces Parte de la dos veces No me lo puedo creer Una vez más, una vez más Una vez más, una vez más ¡Ah! 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 Creo que es un LR Vamos poco a poco Es la música Yo te lo juro que es la música Creo que es un LR Vale, vamos poco a poco Va a ser el último Me lo voy a dejar hasta el final, ¿verdad? A ver, te muerde ¡Ah! Vamos 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 LR, tío, no me lo puto Puedo creer Estoy flipando, estoy flipando No lo tenía, necesitarísimo, tío No tiro más a este banner No tiro más a este banner Estoy alucinando todos los LR que me están tocando Deja el vídeo si te ha gustado darle un like Alucinante, alucinante Nos vemos en otro vídeo, amigos Quiero un corazón y adiós Madre mía, LR